1 1 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 4 4 5 4 5 6 5 Se jodió Tenía máscara, tenía máscara Cómo le mete mi face Y otra, y otra Está muy bien Placa Este cabrón todavía no tiene trenes No puedo ver mi face No puedo ver mi face No puedo ver mi face Pero voy a placa, chico, hay placa por ahí Bueno cabrón, tú no eres una racista de un poco de juego que este No, este cabrón todavía no tiene trenes No, este cabrón todavía no tiene trenes Oh, face is hacker, bro Face is hacker, nigga Face is hacker, bro Tú eres hacker, cabrón Hehehehehehe Está duro, parita He is hacker, man